Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo te voy a explicar cómo memorizar listas de fármacos. En realidad esto se puede aplicar a la memorización de cualquier lista de palabras. Pueden ser listas de estructuras anatómicas, de enfermedades, de síntomas, vocabulario extranjero o palabras sin sentido. En realidad en donde más se han estudiado y aplicado estos métodos es en el aprendizaje de idiomas, pero aquí lo aplicaremos a los fármacos. ¿Por qué? Porque parece ser que es uno de los temas más difíciles para el estudiante cuando se enfrenta a ellos por primera vez. De todas formas esto nos servirá de modelo para usarlo en otras áreas del saber médico. Entrando en materia. Aquí se aplican los principios generales que ya comenté en el vídeo sobre la memorización efectiva. Primero, repetición. Esto es evidente. La repetición es la conducta básica que usamos para retener información en la memoria. En segundo lugar, el recuerdo activo. No solo consiste en leer y releer. La forma más eficiente de fijar el material de estudio en la memoria es recordarlo activamente. Es decir, repetirlo de memoria. ¿De acuerdo? Tercero. Distribución espaciada. La idea no es hacer esas repeticiones infinidad de veces en una sola ocasión. La idea es que lo hagas de forma distribuida en el tiempo y con espacios temporales cada vez más largos. Por ejemplo, aprendes algo hoy y lo repasas el mismo día. Vuelves a ello mañana, después a los tres días, a los siete días, a los quince días, al mes y así sucesivamente. Se pueden usar programas gratuitos como Anki pero tampoco es necesario. Entonces, ¿cuáles son estos abordajes concretos para memorizar listas de fármacos? El principal es el método de la palabra clave, el keyword method o también llamado de las palabras sustitutivas. ¿En qué consiste? En general se trata de buscar una palabra que sustituya a la original que podemos visualizar o al menos que sea una palabra familiar para nosotros, que sea fácil de imaginar. La pregunta que nos hacemos frente a esta palabra que queremos memorizar, en este caso un fármaco, es la siguiente. ¿Qué me recuerda? ¿A qué suena? La palabra clave o sustitutiva que aparezca puede tener sonido similar y puede empezar o acabar por la misma sílaba. En ocasiones podemos utilizar dos o más palabras sustitutivas clave para combinarlas. Tendrás que valorarlo en cada caso. Como ejemplo te mostraré uno típico del vocabulario inglés. La palabra sparrow en inglés significa corrión. Usamos cuatro pasos para memorizarla usando el método de la palabra clave. Primero, en este caso la palabra origen a memorizar es sparrow. Segundo, la palabra clave sustitutiva puede ser espárrago porque suena parecido. Tercero, la palabra significado es borrión. Cuarto lugar, asociamos imágenes. Es la fase en donde hacemos efectivo el método. Podemos hacerlo de forma verbal con una frase ingeniosa que una a las dos palabras, pero normalmente lo asociaremos visualizando una interacción entre las imágenes. Por ejemplo, podemos imaginar un gorrión que tiene espárragos por alas. Podríamos imaginar un espárrago que se clava a un gorrión y lo atraviesa. Podríamos imaginar muchos gorriones volando y al fijarnos ver que son espárragos con alas. El límite es tu creatividad. La idea es usar una asociación visual que te sirva de puente entre la imagen sustitutiva palabra clave y la palabra significado. ¿Cómo deben ser las imágenes que visualizamos? La norma general es practicar con los ojos abiertos y que visualicemos las imágenes a unos dos metros delante de nosotros, grandes, en tres dimensiones y en color. En nuestro caso, el gorrión será de más de un metro y los espárragos de un tamaño parecido. No hace falta que sea una alucinación visual. Pero con la concentración y la práctica las imágenes que generas pueden parecer muy reales. ¿Cómo aplicarlo con listas de fármacos? Es lo mismo. Lo único que puede cambiar es la parte del significado y que aquí aprenderemos listas de los diferentes fármacos. Aquí la idea es encontrar palabras clave sustitutivas del fármaco que sean familiares para ti. El objetivo es que constituyan un andamiaje mental que sirva para construir la memoria de esos fármacos y luego te libres de él. El uso repetido hará que te acuerdes de esos fármacos sin necesidad de trucos mnemotécnicos. Usaré unos ejemplos para ilustrar la metodología y que te sirvan de modelo para que tú construyas tus propias imágenes y asociaciones. Imagina que estudiamos los fármacos antidiabéticos orales y queremos aprender las sulfonilureas. Los nombres que queremos memorizar son sulfonilureas, glibenclamida, glipicida, gliclacida, gliquidona, glimepirida. ¿Cómo lo haría yo? Sulfonilureas. La palabra clave para mí sería surf. Me imagina un surfista, en mi caso solo con eso ya me acuerdo de la palabra. Las siguientes palabras empiezan todas por la sílaba gli y la dejo a mi memoria natural. Me centro en las sílabas que vienen después. Clibenclamida. Benclamida me recuerda a venga camina. Glipicida. Picida me recuerda a piscina. Gliclacida. Clacida me recuerda a clasista. Gliquidona. Kidona me recuerda a Aikido Kidona. En este caso son dos palabras clave. Glimepirida. Glimepirida. Mepirida me recuerda a me piro ya. Repasando esta lista y visualizando las imágenes que nos sugieren, nos servirán para recordar los seis nombres de estos fármacos antidiabéticos orales. A continuación lo que haremos será memorizar la lista. ¿Con qué objetivo? Pues muy fácil. Para poder practicar el recuerdo activo durante el día. Ya he dicho al principio que repetir de memoria es la forma más potente de fijar conceptos. ¿Cómo aprendemos la lista? Podríamos hacerlo con un dibujo esquemático que incluya los seis fármacos, lo que en otros vídeos he llamado mnemotecnogramas o dibujos mnemotécnicos. Es muy interesante pero aquí seremos más sofisticados y usaremos el trabajo mental. Usaré el método de las localizaciones o de los LOCID. Son seis nombres de fármacos y necesitamos seis objetos que encontremos en un trayecto conocido. Puede ser una calle, una plaza, nuestra casa y haremos una asociación mental de estos con las palabras clave que sustituyen a los fármacos. Supongamos que estamos en una calle conocida. Vamos andando mentalmente y vemos los siguientes objetos. Un buzón, un árbol, una farola, un kiosco, un asiento, una señal de tráfico. Estos objetos nos servirán de soporte para ir asociando las imágenes previas, palabras clave, que sustituían a los fármacos. Primero, encima del buzón imaginamos un surfista en su tabla que está haciendo equilibrios para no caerse al suelo. Dedica unos segundos a imaginarlo. Segundo, imagina que el árbol empieza a moverse con unas patas con dificultad y hay gente cerca que le grita y anima gritando una y otra vez, venga, camina. Dedica unos segundos a imaginar la escena. Tercero, al lado de la farola hay una pequeña piscina y la farola salta y se tira al agua para nadar en ella. Imagina la escena unos segundos. Cuarto, en el kiosco hay un individuo muy chulo y altivo y trata a los demás como si fueran de una clase social inferior. Imagínate la escena unos segundos y que esa persona es alguien que conoces y que podrías clasificar de clasista. Quinto, un luchador de aikido está haciendo maniobras espectaculares saltando por encima y alrededor del asiento público. Después pide donaciones a los que mira. Imagina la escena y la gente mirándole. Sexto, en la señal de tráfico imagina que hay una pera del tamaño de una persona sentada encima de la señal. Al ver todo el espectáculo dice en voz alta, me piro ya y se va corriendo. Este último fármaco era la glimepirida. La sílaba gli la dejamos a la memoria natural. La frase me piro ya suena parecida a mepirida y que sea una pera pues nos refuerza las sílabas pi-ra. Si visualizas bien en tu mente todas las escenas te quedarán fijadas en la memoria. ¿Qué hacer a continuación? Repasa mentalmente el trayecto y repite en voz alta el nombre de los fármacos y escribe su nombre en un papel. Comprueba si tienes algún fallo. Repite hasta que te asegures de que has memorizado los nombres de los fármacos. Si lo has hecho bien repite el proceso dos o tres veces al día. Si lo has hecho bien repite el proceso dos o tres veces el mismo día. Repite el proceso al día siguiente. Puedes recordar los fármacos en momentos de espera que tengas durante el día. Tras un poco de práctica verás que no puedes olvidarte del nombre de estos fármacos. Una advertencia importante. Recuerda que los ejemplos que doy pueden tener mucho sentido para mí pero no para ti. Tanto las imágenes, palabras clave como los objetos del método de las localizaciones son algo muy personal. Mi objetivo es darte una orientación para que puedas practicar y generar tus propias imágenes. Si usas estos métodos, cada vez será más fácil, más rápido y divertido recordar lo que antes podía ser una tortura. Si tienes interés en que amplíe con más ejemplos o tienes dudas deja algún comentario debajo del vídeo. Te dejo algunas referencias sobre el tema en la descripción. Espero que haya sido útil y muchas gracias.